Bueno, Fix, dice Hello, this is medium or hard parkour O sea, empezamos bien Dice, este es un parkour Medio o difícil, ¿en qué quedamos? Medio o difícil, no lo sabemos Pero pone solo para profesionales Solo jugadores profesionales Te lo explico Para ti va a ser muy difícil y para mí es medio ¿Por qué? Porque yo tengo calidad Vale, ahora no entiendo Haber empezado por ahí Vale, vale Claro, es que No se, le puede estar explicando todo Macho, pero sabes que soy lento Mira, tienes que subir por ahí, Fix Por ese container que está ahí ¿Y qué crees que soy speed o no? Pues sí, sí, hay que subir por ahí Hay que subir por ahí No es coña, tú Y lo gracioso es que después de una finura Vale, me equivoqué traduciendo eso No, no, también me lo he pedido Me parece que esto ¡Uy! Ole, 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 ole Voy subir esto que va a ser divertido ¡Oh! ¡Uy, subir esto! ¡Oh, que voy! Empezamos bien Y cerca estuve, tío Vale, vale, hay que ir Hay que ir un poco más rápido, creo Vale, yo me estoy cogiendo un poquito de carrerilla, ¿vale? Sí, pero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Fix, Fix, no es así Sí 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 Ya verás tú la hostia Que se pega esto ¡Oy! Ojo, eh Que no es cuestión de carrerilla Es que tienes que levantar la rueda cuando tocan Se levanta la rueda justo antes de llegar al container Y entonces lo sube ¡Y! ¡Oh! ¡Oh! No tienes que levantar rueda todo el rato, Merluzo Que eres tonto Quería acostarme, que tengo sueño Sueño Ah, vale Me duele la muñeca, tanto acelerar Vale, vale, vale A ver, a ver, empieza por ahí, joder ¡No! He levantado ruedas He levantado demasiadas ruedas, tú ¡Gilipollas! Gracias a la moto ¡Gilipollas! ¡No! ¡Gilipollas! ¡Mitico! ¡Mitico! Mira, ya tenemos una puta moto ahí, tío Es que eres la hostia, macho Eres la hostia, tío En serio No hace falta tanta carrerilla, tío Macho Qué tío más tozudo ¡Joder! La puta rueda, tío La rueda del suelo, macho La maldita rueda esta de aquí ¡Míralo! Tú, que tenemos que hacer 12 puntos Y estamos en el primero Y llevamos ya dos minutos Tú Madre mía, qué chaval No me dejas hacer el parkour ¡Gilipollas! Es más tonto Es más tonto Ya más pibes más andas Que tenemos un problema aquí Joder, macho ¡Vamos! ¡Histia santa, tío! Con el puntito este, macho Tío, cada vez los parkour Son más rebuscados ¡Buena! ¡No! Tío, muy buena Te vi, te vi, te vi, te vi Pero Me cago en la rueda esta de aquí, tío En serio Muy buena, eh También te vi En serio, tío A la mierda todo ¡Ya, coño! ¡Tú me has volado! Con los obstáculos, tú ¡Buena, Fix! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Buena, 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 chaval Vale, vale, vale Buena, chaval Buena, chaval Pero, ¿qué pasa? ¿Yo por qué no subo? Porque tú te acuerdas Mira que Mira que es como te he dicho, además Que es que es levantando ruedas Justo donde estás llegando al container Sí, 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 ahora sí, eh Claro, ya te lo he dicho Que es así Y lo estoy haciendo bien Venga, venga, venga ¡No, no, 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 no! Me pase, tío ¡Me cago en mi vida! Tío, tío, esto no se puede pasar con la moto Ni de coña, tío Bueno, ¿cómo que no? Pues a lo mejor es a pie ¿Verdad? Es que tú Esto se pasa con la moto, ¿verdad? Pero estos cruces, tío No sé, tío Igual Te digo que Bueno, iba a hacer la guarra Se puede hacer una guarra, ¿eh? Sí, 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 sí Pero como somos todos legales No vamos a hacer Somos todos gilipollas Tío, ¿qué le pasa a mi moto? Está tonto Está tonto el bicho este Me estoy hartando ya A ver Voy otra vez ¡No, tío! Esto no se puede hacer con la moto, tío A ver Es solo para profesionales Nosotros somos semiprofesionales todavía ¡Gilipollas! ¡No! ¡Eres tonto del puto culo, Kix! ¡Eres tonto del puto jetón! ¡Ja, ja, ja! Yo no estaba aquí Y ya no estaba Digo ¡Uy! Sí, sí Espera, espera Que me vas a tirar Espera, 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 espera Por favor Que me vas a tirar ¡Quédate, tío! Si me tiras Que sí Ya, ya puedo detrás Madre mía, tío Lo que habrá costado subir aquí Cojones Vale Es verdad Esto en moto Es un... ¡No, no! ¡Mira, mía! ¡Ja, ja, 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 ja! Esto en moto Esto en moto es un poco cruel, ¿eh? ¡Qué guapo! ¡Ja, ja, ja! No lo viste, ¿verdad? Te he visto volar Te has llenado la boca de suelo, ¿no? Mira Hostia, que estaba aquí arriba Ahí donde estás tú ¿Sabes lo que te pasó? El tío se puso como a correr hacia la derecha solo Para intentar no caerse Pero todo gracioso y todo ¿Cómo se va a poner a correr hacia la derecha solo, Ficks? ¿En serio? Vale Tenemos un problema Tenemos un problema muy grande, Ficks Y es que... Y es a moto, ¿verdad? No, sí, es a moto No se llega aquí caminando, tú No puede ser Nada, no se llega tú Aquí no se llega Hay que hacerlo en moto, colega ¡Fuuu! Aquí tengo una moto Un dos por uno Esto es como el pan Cuatro o un euro ¡No! No hace falta tanta carrerilla realmente, ¿eh? No Eh... Con floguita va en realidad Mira de ahí Vale, cuidado No me tires, por favor Vale Un segundo que tengo que encarar esto con la moto, tú ¡Ok! ¿Qué pasa si ahora subo y te tiro, tío? Ya estamos con las preguntitas Ficks Me ha costado mucho llegar hasta aquí Vale O sea, no te lo has pensado ni tres para hacerme la putada, tío No, no es una putada, pero sabes que me tiraste tú, ¿verdad? A ver Voy a intentarlo, ¿vale? Pero esto no me va a salir A mí no me salió, ¿eh? Yo me caí ahí Joder, tío ¡Usted es insia, loco! Mi moto es impotente, tío, para esto Madre mía, tío Madre mía, tío Esto es imposible, tío Es muy, muy, muy difícil A mí no me sale, te lo juro, que te cae ya Si no rectifique, te vas a caer Es que, es que aunque rectifique Aunque rectifique, me voy a caer Es que te veo cayendo, tío Es que es imposible, tío Es imposible hacer esto con la moto Yo no puedo Yo sinceramente, yo... Me cago en la puta Me cago en todo lo que se menea, tío Yo también estaba pensando en eso ahora mismo Espérate, que pillo el punto y te traigo el avión Espera, espera, voy a subir encima Espera, espera, espera No, coño Que te traigo el avión ahora Eso es ¡Vamos! ¡Punto! Jodemos el punto con el punto avión Dime que no ha sido mega épico esto ¡A la mayor guarra que se ha visto, tío! ¡Hala! Aquí tienes el avión, Fix ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La mayor putada que podías ver es you, tío! ¡Le falta una a la Fix! ¡Oh! Es punto troll O sea, bueno, no Claro, yo ya tengo el primer punto Nos persiguen, Fix No, a ti, a mí no Porque tú pusiste el avión Espérate Buscate otro avión, Fix Sí, pero si me persigue la policía también ¿Eh? Mira, tienes uno en el hangar Tienes uno en el hangar Vale, voy Voy Qué puntazo que hemos pillado aquí, brutal, eh Hemos pillado aquí el punto más brutal De la historia, me parece Y el siguiente, ¿dónde está? Vale, ya lo veo Oigo el avión ¿Lo has pillado ya el punto o no, Figgs? No, joder, compañero ¡Hostia! ¡Sube! ¡Sube! Madre mía, tú Tú, que se van a acabar los aviones al final Pero quieres subir, bicho de la mierda, tío Sí, yo tengo carne de avión en realidad Yo Soy piloto de aviones Sí, piloto de mis cojones Oye, esta moto me está tomando el pelo, tío No quiero subir aquí ¡Ahora! Vamos ¿Y esto dispara, tío? Sí, claro, coño Dispara misiles guiados y... ¡No, no, no, no! Misiles guiados, metralleta y misil normal ¿Y con qué dispara esto? ¿Con tu botón? ¿Con el... con la X? ¡Joder, tío! ¡Qué difícil! ¡No puedo aquí! ¡Oh! ¡Cómo la salvé! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿No seré el mejor piloto de esta mierda, tío? Oye, me parece que yo me lo voy a hacer en parkour, digo, en avión, ¿eh? ¡No! Me parece que me lo voy a hacer en avión, ¿eh? Vale, ¿el siguiente punto dónde está? Eh, deja de caer y ven a donde estoy yo Voy, compañero del parkour Estoy aquí Vale ¿Hay que subir esto? Sí ¿Esto es fácil? Sí, es el siguiente el que no puedo subir Compañero Eso no es ningún problema para mí ¡Joder! ¡Coño! Vale, subo, 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 subo Hola, Yakai Hola, guapo A ver si puedes subir aquí Viniste y te fuiste, ¿no? Sí Hola y adiós Tampoco te acostumbres a ir Tío No puedo subir esto ¿Por qué? ¿Yo cae? Hola Adiós Subo y baja Tío Quiero un Harrier Vamos, coño Sube esto La madre que lo parió, tío Me voy a buscar un avión, Fink Te lo digo, en serio Voy a chuparla Mira la mía Ahí hay uno Voy a buscar el avión Me gustaría más un Harrier que esto Pero bueno No pasa nada Lo haré con esto A ver si pillo el punto este Esto va a ser la risa Ojito que voy ¿Por qué no hay Harriers aquí? Oh, helicóptero, tío ¿No está el helicóptero? ¡No, hijo de puta! ¿Sabes lo que cuesta pillar un puto avión, cerdo? Sí Si estás vivo respawneando ahí Madre mía Si los cogí yo todos de aquí A ver No hay helicóptero, Fink O sea, que vamos a tener lo que hacer en avión Por huevos Vale Venga, va Me gusta Mola, mola Un parkour en avión Esto nos ha visto, ¿no? Esto, míralo Tú, tú Suda de disparar Porque no quiero estar tres años aquí Hola Hola, Fink Pide el perdón ¡Eh! 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 ¡Gilipollas! Sí, no dije nada ¿Con qué te maté? Me has matado, tú, idiota ¿Con qué? ¡Qué ha tonto el chaval este! Si apetezle uno nada más Para dar la vuelta Mis huevos Te lo juro Sí, claro Exploté solo, ¿no? Me tiré un misil a mí mismo Ok, no sé con quién te maté, por favor Sí, pollo Necesito Quiero un helicóptero A ver Si puedo despegar de una puta vez Vale Cuidado, Fix Mayday, Mayday Mayday Mayday, Mayday Houston, tenemos un problema, Mayday, Mayday Houston, no nos pasamos el... Piloto borracho, Piloto borracho Mayday, Mayday A ver, a ver, a ver, creo que lo tengo encarado, eh, Fix Creo que tengo encarado el punto, Fix Creo que tengo encarado el punto, tú ya sabes que yo pilotando soy... ¡No! ¡Torre de control! Vale He pasado la torre de control rascando, tú Levanta, levanta, morro, levanta, morro ¡No! Me mareo, tío, me mareo yo con estas cosas Me mareo, Fix ¡Punto! ¡No! ¡No! ¡Uf! Estoy haciendo toda la épica, tío Soy horrible pilotando, tío, horrible Esto tiene una sensibilidad de hostia, tú ¡Oh, punto! ¡Oh, oh! ¡Qué puntazo más épico! Yo lo tengo encarado, lo tengo encarado Esta vez sí que creo que lo pillo bien, eh ¿Y si hacemos una batalla entre tú y yo aquí de aviones, tío? ¡Vale! ¡Pum! Pero he pillado el punto, ¿no? ¡No me jodas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bua! Otra finura, tío, de mierda ¿En serio? Es imposible Este parkour hay que hacerlo todo Hay que hacerlo todo en avión, Fix, tío Madre mía, pero la cuestión es que Yo no sé usar avión, tío Sí, bueno, ¿y te crees que yo sí? Soy el peor piloto de GTA de aviones Bueno, después de ti Este parkour Sí Este parkour es súper jodido, tú Tienes que coger un salto y caer en la finura, tío Con la moto Sí, sí, sí O sea, yo reto a cualquier persona que me envíe un vídeo Haciéndose este parkour en moto completamente O sea, imposible ¿Qué tienes? Te lo juro, acabo de Resetear para que tú veas Tienes que hacer un salto y caer en la finura Ya lo hice Ya lo vi Vale Ahora verás si lo hago Voy a salir No, sí, sí, el problema no es ese El problema es después Vamos a ver, voy a encargar el avión Hacia el punto Vale Creo... Mira, lo voy a pillar boca abajo, tú ¡Toma! Pero he pillado el punto Con mis cojones Vale, ¿y ahora qué? Siguiente punto en el suelo El siguiente punto también en el suelo Uy, qué parkour más raro, tío Tío, es rarísimo, tío El parkour más raro Y este punto donde pollas está Este sí que no lo veo ya Vamos ¡Arriba, para arriba, para arriba! ¿Dónde estás? Por alto A ver esto si funciona No, no, tiene contraveridas eso Que ya no ha llegado No, no me reyentes ¿Cómo te voy a reventar, tío? ¿Tú sabes lo difícil que es pillar un avión? Sí, no El dirigido ese ¿Qué va? No te da ¿No ves? ¿Dónde vas? ¡Ojo, ojo! ¡Qué épico! ¡Que entras en barrera fix! ¡Dios, qué épico, ¿no? Brutal, tío Me está encantando este parkour Vale, ¿cómo saco las ruedas para aterrizar, tú? Con la... Aprieta el L3 hacia adentro ¿L3? L3, sí Sacando ruedas ¿Pero para qué vas a sacar las ruedas? Vamos Los pillos levantándome ¡Ole! Brutalísimo Que me he pillado este punto A ver, ¿dónde está el siguiente? ¿Yo? Ah, ¿qué hay que coger más aviones? Yo he tenido que coger otro, tú A ver Me voy a sufrir que mirar el parkour ¡No! Vale ¡Madre mía! Oye, Fix, tío Ese... Este parkour es para aviones, tío Te lo juro Sí, porque... No, y para pilotos de verdad de aviones Porque... ¿Esto? ¿Dónde está? Pero, ¿cómo llegas hasta ahí? ¡Madre mía! O sea, lo voy a intentar hacer legal este punto Creo... Creo que lo podemos pillar en moto Tres Sí, creo que sí Te explico por qué Ahora lo verás ¡Oy! Vamos Quieto, 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 quieto ¡Hostia! Hay que... Hay que... Este punto Es difícil Pero se puede pillar en moto Pero es muy difícil Yo lo pillé en avión ya ¿El siguiente? Sí Hijo puta ¡HOLO! ¡Vaya escupida me ha pegado! ¡Vaya escupida me ha pegado! ¡Vaya escupida me ha pegado el container! ¡Madre mía! Y voy a ganar, tío ¿Qué crees? No, no, espérate No pillen la meta ¡Cojones! ¿Qué crees que soy, tío? Que yo estoy intentando hacer... Que estoy intentando hacer esto en moto Soy el mejor piloto de aviones del mundo, tío ¡No! 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 Voy a pillar un avión ¡No, no, no! ¿Qué hace? Este muñeco es gilipollas En serio Este muñeco es tonto Voy a poner un avión, tú ¿Esto se está riendo de mí? ¿O qué? Pero no pilles la meta ¿Dónde? No estoy en la meta Este parkour se merece acabarlo juntos Sí, sí, sí Esto es un parkour bastante troll Si no hicimos ni un punto bien Bueno, espera Bueno, sí, estos finales Están en el suelo Es verdad, chaval Hicimos los puntos brutales Ah, verdad, también es verdad, eh ¿La sirena vio? Pues joder Ir a por el siguiente ¡Ah! ¡Si no me mato antes! ¡Madre mía! Vale, lo tengo encarado Lo tengo encarado Lo tengo encarado Vale Vale, voy, voy, voy Voy a por este punto Vale Vale, vente, vente Igual no Igual no, eh Igual te queda por camino, ¿verdad? Igual voy con la moto Para pedir el siguiente ¿Lo has acabado en avión, tú, o en moto? No, en avión Te cago en la puta Y se tira, tío Este bicho es tonto Sí, ahora con el lago Que hay un lago grande Tiene que ir un poquito más a la izquierda Porque ahí es más corto el lago Vale Es que se me ha ahogado Se me ha ahogado en el río La moto, tío Por eso Un poquito más a la izquierda ¡Otra vez! Ah, vale Ahora sí Vale 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 Ok Ok Punto A la izquierda, ahora A la izquierda, a la izquierda Es una rozal, ¿eh? ¿Qué cojones es? A la izquierda Ahí levanta rueda Y en el centro de los motos del agua Y ya sal Tengo una moto por suscriptivo Ahora tengo que lavar a donde llegue mi casa ¿Dónde estás? Vamos de la mano, vamos de la mano Vamos Es que el punto Ah, aquí estoy Vale, vale ¿Otra aquí? Hay otro punto ¿Ah? Levanta rueda aquí a decir vuelo Uy Vale, eh Es por la carretera, es por la carretera ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me cago en el coche de mierda Oh, mira la meta aquí, que guapo Cacaba por culo Matar a la señora esa, hombre Me ha chocado Jajaja Es una temedad, tío Matar a la señora esa Venga A la de tres Venga Una Dos Tres Vamos Buenísima, FIX Vaya parkour Tú corres más que yo Oye, que es diferente, tío Con aviones, loco Ha sido la leche, tío Ha sido la leche ¡Suscríbete al canal!